Por un lado, llevé razón lo que habéis dicho, pero por otro lado, yo no me creo que vean que se han equivocado, que obviamente se han equivocado. También está demostrando su poder, como habéis dicho. Aquí el rey hace lo que yo digo. Acordaros, creo que fue el 12 de octubre, no fue la Pascua Militar, cuando están dando el pasamanos en el palacio y se pone él al lado con su señora alta también. Se puso al lado de la familia real para que le besaran la mano a él. El problema, tú además hablas con gente que he tenido ocasión, hasta compañeros de clase del Ramiro Maestu, y es que ha sido así desde pequeñín. Ha sido gente que se cree el epicentro del mundo y ya gobierna, ya se ha delegado de la clase, ya juega al baloncesto en la nevera del Ramiro. Quiere ser el centro del mundo. Entonces, ¿qué está haciendo? Haciendo miles de cortinas de humo. ¿Qué hace? Deja suelta al señor vicepresidente con la coleta para estos temas, para que no se cubra cómo lo están haciendo todo mal. Cuando dicen, no, es que la oposición, a ver cómo es hecho lo de la epidemia, podría haber cometido errores, pero es que nos han estado engañando, como está haciendo todo el rato en la prensa, y lamentablemente es lo que dice Graciano, que la gente no se está enterando, no quieren enterarse. Cuando acusan a Ayuso, es que ha cerrado los barrios pobres, es que mira al otro cómo gana mogollón de dinero. Vamos a ver, os metéis con la figura del rey. En este caso, Felipe VI, porque el padre habrá cometido errores, pero para la historia de España el padre ha hecho unas cosas que todos sabemos, no iba a contar ahora. Felipe VI, ha habéis hablado antes de Zaragoza. Con 14 años y medio, cuando otros están jugando, o otros pegando pedradas y ensayando a ver cómo se hacen cóctel molotov en su familia que les enseñan, pues estaba en la Academia de Zaragoza. Y de ahí luego va a la del aire, y luego va a la de la Armada. Y toda su vida ha estado preparándose para esto. Tú puedes ser republicano. ¡Gracias! ¡Gracias!